La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 18 de diciembre, nuestra iglesia arquidiocesana de Maracaibo celebra la memoria mensual de nuestra Santa Patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. A ella le pedimos que en todo momento caminemos por senderos de justicia y de paz. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. El plan de Dios llega a su plenitud en Cristo Jesús, se manifiesta en su dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios actúa sin reservas, se da por entero, nos da a su Hijo para nuestra salvación. María es la Toda llena de gracia, la elegida por Dios. En ella se posa el Espíritu Santo y se cumple la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Allí está la plenitud de los tiempos. Ha llegado el tiempo del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aguardémoslo con esperanza y con un corazón dispuesto. María y José entienden que todo parte de la escucha atenta y sincera. Tú y yo también estamos llamados a esto. Escucha para que puedas actuar conforme a la voluntad de Dios. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día.